hola amigos resineros bienvenidos a un vídeo más de tu arte 3d en este vídeo te vamos a mostrar cómo realizamos un marmolado con papel oro si te interesa cómo se realiza este tipo de proyectos acompáñanos en el vídeo para este vídeo lo que vamos a utilizar es resina epoxi vasos descartables guantes cinta de papel mezcladores nuestra espátula dentada pincel y pigmentos bien ni que hablar que la nivelación de nuestra superficie va a ser importante entonces comenzamos con nivelar y luego seguimos con los siguientes pasos lo que vamos a proceder ahora es a realizar nuestro cálculo para eso vamos a multiplicar el área nosotros tenemos 90 centímetros por 55 la cuenta que tenemos que realizar es 0,90 por 0,55 así vamos a sacar el área de nuestro proyecto ese resultado lo vamos a multiplicar por mil para pasarlo a gramos y luego lo dividimos entre las cantidades de resina que vamos a utilizar por ejemplo y luego lo dividimos dependiendo siempre el cálculo de nuestra resina vamos a trabajar con una resina que es al 2 por 1 bien significa que son dos partes de resina y una de catalizador cada 100 gramos de resina son 50 gramos de catalizador entonces el cálculo total de lo que nosotros necesitamos tenemos que dividirlo en tres partes si no te queda muy claro cómo se realiza el cálculo de la resina aquí arriba te voy a dejar un vídeo que te explica bien cómo tenés que realizar el cálculo de la resina apóxica así sea el 3 por 1 al 2 por 1 al 1 por 1 o al 60% bien vamos a pesar nuestras cantidades para eso vamos a hacer en este recipiente tengan en cuenta siempre el peso del recipiente por si se les apaga la balanza lo ponemos en tare y ahí vamos con nuestra resina tenemos que llegar a los 330 gramos de resina es una resina de alta viscosidad eso significa también que va a ser justamente más viscosa con el tema de temperatura en el invierno más que nada van a notar que es más espesa así nos pasamos por un gramo lo que tenemos que hacer es agregarle un gramo más de catalizador vamos con los 165 gramos de catalizador que viene el catalizador es más líquido y tengan en cuenta que cuando nos pasamos un poco de catalizador no le va a afectar a la mezcla si le va a afectar si ustedes le agregan menos catalizador porque parte de esa mezcla no va a afectar bien ahora procedemos a mezclar toda nuestra resina no sólo tenemos que lograr la mezcla que de homogénea 1 una de las maneras que se van a dar cuenta cuando están y hablar de va a ser que quede más líquida el producto sino que no quede pegajoso los bordes de los tarros así se van a empezar a dar cuenta que la mezcla ya va a estar pronta por lo general son unos tres minutos mezclando a mano y si lo hacen con batidor pueden reducir un poco más el tiempo pero tampoco pueden batirlo a velocidad muy excesiva porque le va a generar mucha espuma de ahí va a ser difícil después de sacarlo ahí ya tenemos nuestro batido lo que vamos a hacer es es quitar un poquito para otro tarro aquí vamos a hacer otro pigmento vamos a utilizar en este proyecto también el pigmento en pasta blanco bien porque vamos a tratar de darle un toque diferente a ese marmolado para que se note bien porque después que seque nuestro proyecto de color con resina tóxica vendrá la parte del papel oro entonces necesitamos darle un contraste diferente a la tonalidad de colores para que pueda notarse mucho más el papel oro este es nuestro pigmento en pasta azul el cálculo del pigmento en pasta también varía dependiendo siempre del color no es lo mismo agregarle la misma cantidad de pigmento en pasta a nuestro proyecto que agregarle la misma cantidad de pigmento negro entonces siempre por lo general se trabaja hasta un 5% de la mezcla máximo para realizar nuestra pigmentación pero a veces dependiendo siempre del color del color va a depender siempre del color para saber la cantidad que lo van a poner los pigmentos en pasta tiñen mucho más que los pigmentos en tierra sólido como ven el proyecto el color es muy lindo bien vamos a tratar de darle una tonalidad diferente a nuestro proyecto le vamos a agregar también un poquito de este perlado de este celeste perlado para que le de un toque más brilloso a nuestro proyecto ahí está como notan el azul quedó con perlas brillosas estos son los efectos que le dan estos polvos de mica ahí ya tenemos nuestro azul con ese toque de perlado ya pronto un poquito ahí bueno y es lo que vamos a hacer ahora vamos a encintar nuestro proyecto para generar esa barrera de contención para que no se nos vuelque la resina al momento de aplicarla la primera vez más allá de que tengamos que hacer los bordes es importante que tengamos esa barrera de contención donde nosotros podemos hacer nuestro veteado nuestro marmolado nuestro proyecto así sea un vacío exótico lo vayan a hacer hacer primero la creación tranquilamente y después se saca la barrera de contención y se empiezan a hacer los bordes o las verticales de nuestro proyecto nuestra mesada o nuestro cuadro lo que vayan a realizar con resina coxa la cinta de papel y lo que vamos a hacer vamos a proceder a aplicar la cinta dejándola unos milímetros hacia arriba bien los bordes tengan en cuenta también por ejemplo en este proyecto nosotros ya lo sellamos con una pintura multiuso base agua bien un sellador base agua con eso pintamos de blanco nuestra superficie también lo pueden hacer de celeste ya aproximado al color que vamos a realizar eso les va a ayudar mucho también más que nada por un tema de tonalidad de colores pero nosotros buscamos también que quede un poco translúcido porque queremos generar ese marmolado con el pigmento blanco en pasta también el cual les voy a mostrar después que apliquemos la resina coxa nosotros nosotros vamos a volcar nuestro producto miren el azul de belleza y vamos a ir cubriendo toda nuestra superficie con este azul bien lo que no les dije es que trabajamos con una espátula dentada la cual tiene una curvatura entonces es imprescindible que ustedes trabajen con la curvatura siempre hacia abajo bien porque de esta manera ustedes van desparramando bien el producto parejo si ustedes lo hacen desde el otro lado lo que van a hacer es rayar el producto y muchas veces no va a nivelarse así está quedando nuestro proyecto azul oscuro metalizado cubrimos buscamos intentamos cubrir toda la superficie lo importante de esto que nuestro proyecto quede sin espacios vacíos y que bien parejo y ayudando siempre a la nivelación la resina cóxica por kilo de mezcla nos rinde un metro cuadrado por un milímetro de espesor nosotros podemos hacerlo más fino si queremos podemos hacer medio milímetro y de igual manera será resistente pero necesitamos al menos de un milímetro de resina para que esta misma nivele y nosotros le aplicamos menos resina hay partes de ese proyecto que no va a nivelar entonces nos pueden quedar espacios vacíos por eso es fundamental trabajarlo de esa manera nosotros vamos buscando dejar la resina en todos nuestros bordes también porque así cuando quitamos la cinta tenemos productos para poder hacer los frentes eso es fundamental tenemos más productos vamos a mostrarles esto también si a ustedes les queda producto acá en el tarro tengan en cuenta que posiblemente pueda tener una resina cruda entonces está bueno que lo guatan un poquito antes de desparramarlo todo para que se mezcle bien y no nos quede cruda la resina pero la resina cruda la resina y y y y y y y y y También lo pueden dejar en el tarro para poder hacer los bordes después que quitemos la cinta. Eso va a depender siempre del aplicado. Dejamos cargada nuestra cinta con resina a los bordes. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es mezclar la resina apóxica que nos sobró, la que separamos, la vamos a mezclar con pigmento en pasta blanca. Acá tenemos un colito. Esto lleva solamente un poquito y verán cómo va a tener. Bien. Allí vamos metiendo nuestra resina. Antes de aplicar nuestro marmolado, lo que vamos a hacer es quitarle el aire a nuestra resina. Bien. Con pistola de calor siempre en movimiento podemos quitarle el aire. Digo siempre en movimiento porque si ustedes dejan la pistola de calor unas milésimas de segundo en la resina la pueden quemar. Entonces manteniendo siempre un movimiento para no quemar nuestra resina ya le vamos a quitar el aire. Bien. Ahora procedemos a realizar nuestro marmolado. Para eso vamos a desparramar el producto. Bien. Y lo que vamos a hacer es pincelarnos nuestra resina. Bien. Lo que vamos a hacer primero a proceder es mojar un poquito el pincel en la parte blanca y ahí comenzamos a hacer nuestro marmolado. Música... 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 colores sino en vez de notarse nuestro contraste nos va a quedar solamente celeste, nos va a quedar en un estilo playa, entonces si le podemos agregar más blanco pero siempre buscando un sentido a nuestras betas también tengamos en cuenta que tenemos que hacer nuestro frente entonces está bueno que el marmolado siga hacia la parte de la vertical para que nos genere un efecto más real ahora lo que resta es poder difuminar eso que hicimos nosotros con la pistola de calor calentamos la zona donde queremos hacer el efecto y ahí movemos la pistola de calor y va generando el sumario de calor bien ahora lo que resta es esperar unos 15 minutos dependiendo siempre de la resina que vayan a trabajar esperar unos 15 minutos para poder empezar a desprender la cinta y hacer todo el frente de nuestro proyecto así lo que hacemos nosotros para que empiece a trabajar nuestra resina es apenas abrir un poquito la cinta porque a medida que eso va nivelando empieza a trabajar en los bordes también muy bien vamos a ponerle más que lindo vamos a ponerle más dale muy bien agarra el pincel pone acá ese agarra el pincel agarra así el pincel y ahí vamos vale dale muele así ahí y y y y y y una foto ahí bien pasadas unas 24 horas de la instalación de nuestra resina próxica procedemos a lijarla vamos a utilizar una lija 60 para generar un buen campo adherencia antes de aplicar la etapa siguiente ahora vamos a limpiar nuestra superficie con una franela primero en seco quitando todos todas las impurezas luego limpiamos con alcohol isopropílico ahí ya tenemos pronta nuestra superficie para realizar el paso siguiente que va a ser colocar el papel oro el papel oro viene en esta presentación bien si en este caso trae papel oro trae papel cobre papel plata vamos a sacar cuidadosamente porque esto se rompe deshace fácilmente lo vamos a sacar cuidadosamente lo que vamos a hacer es cortarlo en fracciones para poder realizar nuestro proyecto vamos a intentar realizar un proyecto con un poco de movimiento y las becas que tienen con un poco de movimiento pero no mucho para poder utilizar las franjas rectas del papel oro que vamos a cortar vamos a colocarle algo recto con una trincheta o un router no lo conocen ustedes vamos a cortar cuidadosamente justamente sin que pase eso de no se por aquí vamos a dar un poco de movimiento y por lo que vamos a hacer es que lo podemos hacer es que hacer una línea recta que no quede porque se puede romper el papel oro y ponerlo también con el oro roto para terminar esta veta pero nosotros queremos buscar que quede una veta en esta y que no queden rugosidades en la veta entonces para hacer eso tenemos que cortar mayormente las tiras enteras para poder pegarla con la ayuda de una cinta de papel vamos a ir generando un efecto en nuestro proyecto acompañamos el sentido de la otra cinta para generar esa veta llamativa lo que vamos a hacer acá por ejemplo lo voy a cortar entonces continuamos la veta para otro lado de esa manera lo que nosotros vamos a hacer ahora es aplicar hacia adentro con la vinílica para eso necesitamos un pincel y lo que vamos a hacer es esto no con una excesiva cantidad sino con un poco de pegamento buscando tener el producto para que se adhiera el papel oro bien aquí va a pasar lo mismo vamos a poner un poquito y buscaremos humedecer toda esta superficie donde nosotros necesitamos que se pegue el papel oro como nosotros ya tenemos la superficie fijada va a tener una buena adherencia el papel oro con la cola vinílica y lo que vamos a hacer es mucho cuidado porque como les decía que rompe fácilmente es ir aplicando nuestro papel bien esto se les va a pegar en las manos tengan en cuenta que por más que usen guantes va a ser difícil para trabajar con esto Entonces lo hacemos así y nos vamos limpiando con un trapito las manos a medida que vamos realizando el proyecto Para que no nos quede cola en los dedos y si nos pegue va a salir un embrollo con el papel Y sigamos cubriendo Para la superficie que nosotros precisamos que tenga papel oro Vamos aplicando de esa manera Bien, así de esta manera Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es esperar a que esto seque, más que nada por el adhesivo o por la cola Y después vamos a quitar la cinta y vamos a empezar a quitar todo el excedente que haya quedado de papel oro Bien, pero así comienza a quedar nuestro proyecto Bien, después que secó nuestro pegamento lo que vamos a proceder es con un pincel simplemente le vamos a sacar ese excedente que le queda Si, que papel de excedente que le queda Si faltó un poquito en algún lado le ponemos un poquito más Volvemos a pegar papel Porque es una de las ideas también, que hay que ir rellenando también los espacios donde no se pudo adherir el papel Para, bueno, para ampliar un poco el trabajo que estamos realizando Pero esto va a depender siempre También Del efecto que va generando el papel Bien, hablá Adiós 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 Gracias por ver el video. Bien, como ven, acá nos queda un poquito cargado el pegamento, lo que podemos hacer es quitarlo con un pañito, ¿sí? O simplemente esperar que seque bien, porque nosotros tengan en cuenta que no podemos aplicar resina epoxi en una superficie húmeda. Entonces necesitamos que esto seque bien, podemos ayudar también con un poco de calor para que seque. Pero tengan en cuenta que no podemos aplicar la resina epoxi a estas superficies y todavía está húmedo. Bien, eso debe esperar un rato más a que seque bien antes de aplicar la resina para no pasar por ese momento incómodo donde ustedes están aplicando y se expande la resina porque no se adhiere con la cola vinilita que todavía está fresca. Así esperamos un ratito más y luego procedemos al paso siguiente que va a ser hacer el cálculo de nuestra resina epoxi transparente y aplicar en todo nuestro proyecto. Antes de comenzar la aplicación, limpiamos la superficie nuevamente con un poquito de alcohol. Siempre es fundamental tener la superficie limpia antes de aplicar la resina porque cualquier partícula que tenga se va a pegar en nuestro producto y como trabajamos con 100% de brillo se va a notar muy fácilmente. Ahora vamos a proceder a realizar nuestra resina transparente. Para eso vamos a necesitar un recipiente donde hacer la mezcla, resina epoxi, esta es al 2x1, son dos partes de resina de una catalizadora. Algo para batirlo, que puede ser de plástico, de metal, de madera, es importante que esté limpio y lo vayan a utilizar para batir para no ensuciar nuestro producto. Guantes de nitrilo, que pueden ser de látex también, lo que facilita el nitrilo es que lo pueden limpiar mientras se van ensuciando y lo pueden ir limpiando, que nos lo permite el látex. Entonces vamos a hacer la mezcla, vamos a aplicar nuestra resina transparente para cubrir todo nuestro proyecto. Como nos pasamos 7, 8 gramos, lo que vamos a hacer es agregarle 4 gramos más de catalizador. ¿Bien? El catalizador es más líquido. Le vamos a agregarle 165 gramos, vamos a llegar a los 169. Colocamos nuestra cinta de papel en los bordes también. Acordense de nuestra barrera de movilización. Bien, ahí con nuestra espátula procedemos a aplicar nuestro producto. ¡Vamos! 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 Lo que sí tenemos que tener en cuenta es pasar suavemente nuestra espátula por encima del papel oro para no romperlo ni dañarlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es pasar suavemente nuestra espátula. Ahora con nuestra pistola de calor procedemos a quitarle el aire. Después de unos minutos procedemos a sacarle el aire en forma cruzada. Hacia el otro sentido. Bien, ahora esperaremos de 10 a 15 minutos aproximadamente siempre dependiendo de la gelación de la resina que vayan a utilizar para quitarle la cinta de los bordes y poder hacer los costados. Ahora lo que hacemos simplemente con el pincel utilizamos para sacar el sobrante de papel oro. Vamos realizando nuestros bordes. Vamos haciendo nuestros bordes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amigos. Espero que les haya gustado. Acá estamos con Pipo. Estamos contentos con el proyecto que nos quedó. Espero que les haya servido. Suscríbanse, síganos y nos vemos en el próximo video. Chao de fin. Chao. 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 Chao.